ahora puedes apagar y encender tus aparatos electrodomésticos desde tu celular te enseño te presento el contacto wifi de la marca esteren en la cual te permite tener el control de tus aparatos electrodomésticos apagando y encendiendo en el momento que desees y donde quiera que estés su instalación es muy fácil solamente tienes que conectarlo esperar a que las luces parpadeen irte a la aplicación de ester en home seguir todos estos pasos y listo